hola qué tal en la onda con ondas les damos una súper bienvenida a todos nuestros oyentes y superhéroes de la investigación que hasta ahora nos escuchan en nuestro cuarto programa de ondas en casa como todos ustedes saben yo soy otto quien los acompaña todos los miércoles a las emisoras dominicana estéreo 107.4 fm recuerden que también nos pueden sintonizar a través de la página web dominicana punto fm no lo olviden nuestro programa también estará disponible en nuestro canal de youtube canal cta nuestra onda del conocimiento del día de hoy viene con unas olas incluidas así como lo oyen hoy hablaremos de los océanos de estos lugares increíbles y misteriosos que aún los científicos no logran descifrar en su totalidad tendremos a nuestros investigadores que hoy tendrán la palabra para hacer unas súper promesas promesas a quién se preguntarán ya los escucharán y atención este segmento viene recargado porque el día de hoy también estarán con nosotros las voces de los maestros que han tenido unos grandes retos por estos días y finalmente tenemos a una invitada de lujo que nos va a contar una super experiencia desde alemán escucharon eso que es de sonido el que nos regala el océano pasa con imaginarlo para sentirse entre las olas nadando como peces en el agua y saber que es responsabilidad de todos protegerlos así vivamos a cientos de kilómetros de este yo por ejemplo vivo a 827 kilómetros de distancia del océano pero estoy muy cerca de ríos quebradas y humedales que alimentan el mar por eso todas las aguas van allí con todos los residuos que producimos ahora vamos a escuchar sus promesas para cuidar los océanos hola mi nombre es mariana valencia quintero pertenezco al grupo de investigación genios climatológicos y hoy mi promesa para los océanos es cuidarlos y mantenerlos limpios chao mi mi nombre es sara maría y chaza ramírez pertenezco al grupo de investigación 7 and del municipio de santo domingo y a mi promesa para los océanos es inculcar en las personas más conciencia respecto al cuidado protección de las aguas y animales que se encuentran en este sitio tan importante para los seres vivos hola otro mi nombre es Juan de garismento de 2a pertenezco al grupo de investigación eco econutridos yo mi promesa para los océanos es depositar los residuos en el código de colores y reutilizar los que pueda para evitar la proliferación de plásticos en los océanos y evitar la muerte en estricto fauna y demás especies hola auto mi nombre es juliana zapata pertenezco al grupo de investigación exploradores del mundo y hoy mi promesa para los océanos es evitar arrojar basuras y cuidar el ecosistema marino hola auto mi nombre es daniela duque valencia y pertenezco al grupo de investigación fuera de contexto los océanos se convierten en la principal fuente de agua en nuestro planeta además contienen gran cantidad de especies acuáticas las cuales viven en este espacio por eso debemos cuidar y proteger de ese recurso natural evitando tirar residuos de plástico a las fuentes de agua o mejor aún no utilizar elementos que sean contaminantes y que alteran el ecosistema de los océanos pues los animales son los principales afectados pero a su vez estamos acabando con la más grande fuente de vida del planeta todos nos podemos comprometer para protegerlos por media de pequeñas acciones que están al alcance de cada uno hola auto mi nombre es Juan Mauricio Miramarquez del municipio de Alejandría pertenezco al grupo de investigación en los climatológicos y hoy mi promesa para los océanos es concientizar a mi familia y demás personas para que no compren productos que exploten la vida marina pues es muy común la venta de artesanías elaboradas con productos del océano por eso te invito a decir no a la compra de estos elementos hoy en mi mundo es ciencia nos acompañan unas nuevas mentoras de superhéroes ellas son angie y mónica quienes nos van a contar algunas maravillas de los océanos y su importancia chicas bienvenidas hola oto siempre es un placer estar aquí acompañando a todos nuestros superhéroes y superhéroes de la investigación que nos escuchan a esta hora en hongas en casa estoy muy feliz porque hoy es nuestro cuarto programa que se transmite y sigo sintiendo las mismas sensaciones de cuando se inició el primer programa el tema de hoy sí que me emociona y espero que con lo que mónica y yo les vamos a contar ustedes queden muy entusiasmados y curiosos por el océano hola a todos nuestros oyentes gracias angie el tema hoy es muy emocionante y es que quien no desea conocer el océano y ver su inmensidad antes de empezar no puede faltar el saludo a nuestro grupo de investigación hoy el saludo es para grandes terrenales de cantayuz del municipio de santo domingo quienes ya tienen su poder de superhéroes para diseñar un super plan de investigación y al grupo de primero b de la institución educativa normal superior de puerto de río ellos acaban de comenzar este viaje de investigación y pronto ganarán su super poder para plantear preguntas de investigación nos demuestran que la investigación no tiene límites y que las ganas por aprender son el motor para asumir los retos de la estrategia super mónica muchas felicitaciones a estos grupos por dar el máximo siempre ahora sí llegó el momento de convertirnos en las maravillas del océano y bueno queridos oyentes iniciemos con lo que más nos gusta con una pregunta sabes angie como se origina el océano mónica esa pregunta está muy interesante y lo que les puedo decir a nuestros superhéroes es que los volcanes tienen mucho que ver así es angie resulta y acontece que hubo un momento en la historia de nuestra tierra que estará muy caliente y cada segundo ocurrían erupciones volcánicas que expulsaban gases entre estos se encontraba el vapor de agua que es cuando el agua líquida pasa a su estado gaseoso por un efecto de temperatura correcto moni y este vapor de agua que salía de las erupciones volcánicas formaban nubes que sirvieron como una escuda para que una parte de la luz del sol no entrara a la tierra ayudando a que ésta se fuera enfriando poco a poco y como bien dicen que todo lo que tiene que subir tiene que caer las nubes fueron soltando todo el agua contenida en forma de lluvia hasta formarse el océano no es acaso esto sorprendente claro que sí angie y más fascinante si les contamos a nuestros superhéroes que todo esto ocurrió alrededor de 4 mil millones de años y gracias a este importante suceso es que nuestro planeta tierra es conocido como el gran planeta azul ya que su superficie es 70% agua y de toda esta agua aproximadamente el 97% está en nuestros océanos que tal les parece ese dato realmente toda esta historia del océano es increíble y pensar que es del océano que sale el 86% del agua disponible para la formación de nubes que viajan por la tierra hasta que finalmente cae para alimentar nuestras quebradas ríos, humedales, páramos y hasta el mismo océano y eso no es todo si ustedes miran un mapa del mundo tal vez piensen que ese siempre ha sido así pero no mis queridos oyentes gracias al movimiento de las placas tectónicas tanto la tierra como el océano han tenido muchas formas a lo largo del tiempo así que donde una vez hubo tierra puede que ahora esté en el fondo del mar o por el contrario como en nuestro país ¿sabían ustedes que hace mucho tiempo una parte de Colombia estuvo sumergida en el mar? pueden creerlo increíble esto cada vez se pone más interesante les cuento que nuestro país Colombia tiene la fortuna de estar rodeado de dos mares en el norte por el mar caribe y al occidente por el océano pacífico siendo entonces la mitad de Colombia mar este es el hogar de muchas especies de fauna y flora como la gran ballena azul los delfines, tiburones, los famosos corales y algas marinas que permiten el desarrollo de la vida en el mar datos es lo que tenemos para contar pero dejemos hoy que la curiosidad de nuestros investigadores los lleve a hacerse muchas más preguntas por los océanos y aventurarse a encontrarlas ¿y qué tal Moni si les damos un último dato? en los últimos años el océano se ha visto afectado por un enemigo ¿sabes a qué me refiero Moni? claro que sí Angie se trata del plástico que en los últimos años ha ido aumentando en los océanos afectando a la fauna y flora que habita en ellos y por ende a la salud de los océanos cada pitillo, cada botella, cada bolsa y vaso llega al mar y quiero que sepan esto mis superhéroes y todos los oyentes si la salud del océano está afectada la nuestra también muy importante eso que dices Moni y para recordar la importancia de los océanos se tiene una fecha especial cada 8 de julio se celebra el día mundial de los océanos sin embargo, cada uno de ustedes como superhéroes de la investigación puede aportar para su cuidado y protección ¿qué les parece si para terminar ponemos el siguiente reto a nuestros oyentes? ¿te gustaría saber dónde queda la isla del plástico? averígualo y muéstranos muchas gracias a Angie y a Monica por esta super explicación de los océanos la verdad he quedado muy motivado para conocer mucho más y saber cómo podemos proteger los océanos estoy seguro de que nuestros niños, niñas y adolescentes quedaron con la misma sensación recuerden que pueden compartir su reto con las asesoras ondas para que sea publicado en las redes sociales del programa y bien queridos oyentes estoy muy emocionado porque hoy tenemos una invitada internacional desde Alemania nos acompaña Diana Rico una super bióloga colombiana que ama los océanos y que se fue a otro país para aprender más sobre ellos Diana, ¿nos escuchas? parece que tenemos algunos problemas de comunicación debido a la distancia vamos a intentarlo de nuevo Diana, ¿estás ahí? ¿nos escuchas? Oto, hola hola a todos sí, ahora sí te escucho perfecto un saludo muy especial para todos los que nos escuchan a esta hora en Ondas en Casa mi nombre es Diana Rico y quiero contarles mi experiencia con los océanos bien, todo comenzó cuando yo era una chiquitina probablemente tenía la misma edad de ustedes y a mí me gustaba ver los documentales de Discovery Channel entonces en esos documentales me gustaban todos los relacionados con la biología marina y con los océanos y yo era fascinada viendo todos los buzos cuando se sumergían en el mar cuando nadaban junto con las grandes medusas incluso cerca de las ballenas y yo pensaba que eso era muy imposible de alcanzar yo pensaba, no, las personas que pueden bucear son personas súper millonarias y pues yo no tengo esa cantidad de dinero y mis papás tampoco resulta que unos años más tarde yo estaba en el colegio y en el grado octavo descubrí que existía una carrera llamada biología aparte del mar yo siempre he sido muy amante a los animales a las plantas y a la naturaleza en general entonces resulta que cuando descubrí la biología en el grado octavo y vi que se podía estudiar en la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín desde ese día yo tomé la decisión dije no, yo quiero ser bióloga, yo quiero estudiar esto porque yo vi todos los cursos que se podían ver y todos estudiaban las plantas y estudiaban los hongos y las bacterias y a mí me encantaba entonces yo empecé como a buscar más pero siempre me gustaba la biología marina siempre siempre me encantaba el mar finalmente cuando llegué al grado once mi decisión era firme yo quería ser bióloga y quería ser bióloga de la Universidad de Antioquia me presenté a la universidad y pasa estaba firme con la decisión de querer ser bióloga marina de estudiar solamente todo lo de los océanos pero cuando empecé a ver todo lo que tenía la biología empecé a vacilar no estaba segura como que me perdí un poco al principio porque me apasionaron los insectos me apasionaron las plantas me apasionaron las bacterias y sin embargo más o menos a la mitad de la carrera otra vez volví a Terry y dije definitivamente a mí me gustan los océanos a mí me gustan los animales del mar me gusta todo lo que tiene que ver con los océanos estudiando biología tuve la oportunidad de conocer muchas zonas costeras de Colombia conocí la zona costera del Chocó conocí las islas del Rosario conocí las islas de San Bernardo hice unas investigaciones en los arrecifes de coral estudié también algunas bacterias del mar estudié unos caracoles que viven en el mar pero que son especies invasoras tuve la oportunidad de nadar con muchas medusas tuve la oportunidad de bucear bueno también recuerdo que yo empecé a trabajar y empecé a guardar dinero a ahorrar porque yo quería hacer mi curso de buceo finalmente en el año 2014 pude viajar a la isla de San Andrés y allí me certifique de buceo y esa fue la primera vez obviamente que me sumergí al mar y cuando estaba como de 12 metros de profundidad recuerdo que miré para arriba y yo no podía creer que solamente veía azul y vi muchas esponjas marinas vi peces recuerdo que vi mantarrayas y lo único que se me vino a la mente fue la canción de Bob Esponja vive en una piña debajo del mar Bob Esponja su cuerpo absorbe y sin estallar y esa es mi canción favorita la canción de Bob Esponja y es mi caricatura favorita después ya empecé como a leer mucho porque es lo que tenemos que hacer en la universidad leer mucho, investigar acerca de los océanos, de los animales estudié sobre el plancton hice muchas investigaciones sobre el plancton también sobre muchos animales marinos sobre los ecosistemas sobre cómo funciona el agua sobre cómo funcionan las corrientes marinas sobre el cambio climático sobre todo el daño que le estamos haciendo a todos los ecosistemas especialmente a los ecosistemas marinos por eso debemos por ejemplo no tirar las basuras al suelo evitar el uso de plásticos y al final cuando ya me gradué y finalmente cumplí mi sueño de ser bióloga y trabajar con los océanos tuve la oportunidad de mudarme de país y hoy en día estoy trabajando en Alemania como bióloga marina trabajó en un barco en un velero de investigación enseñándole también a chiquillos como ustedes sobre la importancia de cuidar los océanos y sobre qué podemos encontrar sobre la biodiversidad de los océanos y como conclusión la biología marina ha sido una llave que me ha abierto muchas puertas entonces yo invito a todos los chiquillos que primero que todo cuidemos los océanos que evitemos tirar las basuras al suelo y cuidemos toda la naturaleza en general y lo más importante es que sueñen en grande siempre si ustedes tienen un sueño vamos a por él un abracito a todos chao gracias Diana por tu tiempo y por transmitirnos esa pasión que tienes por los océanos para terminar nuestro programa en el día de hoy nuestras notihondas recuerden que el programa ondas tiene abierta la convocatoria para los nuevos grupos de investigación que se quieran vincular a la estrategia de ondas en casa ha sido todo por hoy así que nos veremos la próxima semana con este su programa ondas en casa